Mis guerreros de luz, ya no tengo redes sociales. Cuídate de las redes sociales falsas que se hacen pasar por mí. Escríbeme a los números del WhatsApp. Hola mis guerreros de luz, yo soy Carminda Flores, la reina bruja, transmitiendo para ti desde la capital de la Ciudad de México. Aquí en el Templo Sotérico de la Madrina, vete a mi página web para que veas magia sorprendente para regresar a tu pareja y retirar a tus enemigos. Te voy a enseñar a hacer una loción para destruir las energías negativas de tu casa y que siempre tengas protección, sobre todo rompe la magia negra que tengas en tu casa o en tu negocio. En un frasquito echa clavos, clavos así de estos clavitos y vinagre, vinagre de manzana. Y después los vas a dejar ocho días. Después de esos ocho días vas a echar un poquito de este preparado en una cubeta con agua y con esa agua vas a trapear tu casa o tu negocio. Rompe brujerías, hechicerías, salaciones, envidias o malas voluntades y un poquito en dos litros de agua y con esa agua te enjuagas al final del baño y rompe todos tus males. Suscríbete y recomiéndanos. Besos.